En España se nos dice que toda Europa está igual. Bueno, más o menos. No igual, pero sí. Pero es que resulta que en Italia dicen que en España están peor. Y todos se consuelan, toda Europa se consuela diciendo que el vecino lo pasa peor. ¿Y tan panchos? Esto es racionalismo. ¿Y eso qué importa si el vecino lo pasa peor? Se trata de mis bodegas. Esa tontería de decir, hombre, si me condeno, no me condenaré solo. Esto es idiótico. Pero te condenas igual. ¿Qué más da que te condenes solo que con 20? No hay juergas en la condenación. No sirven para nada los 19 restantes. Bueno, pues aquí nos consolamos todos diciendo, es que el vecino lo pasa peor. ¿Y así? ¿Y así? ¿Hasta cuándo? Esto es pura matemática y es la negación del mito. Vuelvo a Elíade. Por culpa de la razón, de la ilustración francesa hasta hoy, todo el mundo ha llegado a creer que lo más importante es pensar. Y por esto decía Elíade, en el siglo pasado, algún autor como Fraser, por ejemplo, que hablaban de mitología elemental, algo que sabían de mitología, o que les quedaba en mitología, decían, pero la mitología es pre-lógica, pre-lógica. Cuando el hombre no pensaba, era mítico o mitológico, ¿lo ves? Esto lo dices a un grupo de estudiantes en la Sorbona o en el Instituto Católico de París, te deja yerto, ¿verdad? Ah, o sea, que los que creen en mitos son pre-lógicos. O sea, que somos pre-lógicos desde cuando rebuznábamos el mito. Desde que hablamos no hay mitos, porque la palabra, la razón, los ha barrido. Y muchos creen así hoy en día, muchos catedráticos creen así. El mito es el hombre primitivo. Y ahora diré por qué parece primitivo el mito, justamente. Es como si tú dices, vamos a ver, de este edificio, lo primero de este edificio, ¿qué es? Pues lo que llaman en latín la piedra angular, ¿verdad? La primera piedra. Bueno, primera no, porque ahora ya es una fiesta y no es piedra. Lo que, ¿por dónde empezó este edificio? Por la piedra angular, es lo primero, ¿verdad? Es primitivo, es pre-lógico. La piedra angular es pre-cuarto piso, claro, es anterior. Quita usted la piedra angular. Ya puede tener cien pisos, se viene abajo, ¿eh? ¿Ves? Eso pre-lógico, es que está bien dicho, es pre-lógico en el sentido de que apoya toda la lógica. Sin el mito, la lógica es imposible. Y por esto se equivocó el racionalista de estos dos siglos pasados, pensando que la palabra era autónoma. La palabra es un milagro, sin duda. Veinte millones de animales no hablan como yo en dos minutos. Esto es evidente, la palabra es maravillosa. Pero esta palabra tiene unos cimientos, y estos cimientos son mitológicos o simbólicos. Y por esto cuando hablamos del pre-mito o del mito pre-lógico, no hemos de caer en la tentación de pensar, bueno, estamos estudiando una asignatura, la mitología, que, bueno, la estudiamos como historia, a ver cómo el hombre cuando nos hablaba, cómo era, pues, mítico, y nos van a enseñar durante un año qué es lo que hacía, en qué se entretenía, cómo reía y cómo comía y cómo amaba, el hombre pre-lógico, el hombre de los mitos, el simio, el arborícola, el del rabo, el T.E.C. No es esto, ¿eh? Estamos hablando del hombre primitivo en cuanto el hombre primitivo está sosteniendo el hombre que yo soy y sin el cual yo no sería. Por esto el mítico es básico y elemental. Y si tenemos problemas, se debe al racionalismo. Ahora ya no, Eliade entrevió, y nosotros ya hemos visto al final, que la razón no es la última palabra. Ahora, la razón, perfectamente estructurada, nos puede llevar a una situación, por ejemplo, a la técnica actual, prácticamente todopoderosa, pero que puede ser vertida a la técnica actual contra el hombre que la ha inventado. Ese es el fruto de la razón sin apoyo mitológico. Nos matamos con nuestros inventos porque somos sabios, pero sabios sin apoyaturas. Bien, explicado por qué ha estado 200 años enterrado el mito, gracias al invento y a la hermosura de la razón, volvamos a la palabra ahora. La palabra bien dicha, el habla que manejamos, es tan perfecta que uno puede permitirse comunicarse a través de la palabra sola, porque la palabra dice lo que uno quiere. Y por eso podemos hablar por radio, en donde solamente la palabra, quizá el tono de voz, inciden. O podemos hablar por televisión, donde la palabra y el gesto inciden. Pero ya no más, ya no más. La palabra es tan perfecta que la palabra dice lo que quiere. Esto es verdad, pero tiene una contra, y es que precisamente porque la palabra es tan perfecta, lo ponemos todo en la palabra, jugamos las cartas todas sobre la palabra, de forma que al lado de la palabra no nos queda ningún sistema de comunicación. Es decir, hay una hipertrofia de la palabra y una atrofia de mil cosas que diré ahora. Pues bien, el hombre primitivo que no hablaba, como no podía, no podía poner su mercancía sobre el camello de la palabra para que la llevara al vecino, como hago yo ahora, lleno la voz de contenido y llega a ustedes, el camello que lleva la mercancía. Como el hombre primitivo no tenía palabras para enviar, no tenía más remedio que comunicarse, de otra forma, he dicho que con gritos, por ejemplo, con gestos, si le veían, naturalmente, y que por tanto, como no tenía palabra, tenía que inventarse, en lugar de la palabra, antes de la palabra, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas que transmitieran al otro su sentimiento o su concepto, su pensamiento. Con lo cual, digo, fíjense como las cosas siempre son yin y yang en todo lo humano, el sí y el no, lo positivo y lo negativo. Nosotros hablamos muy bien, pero solo hablamos y los primitivos hablaban muy mal, no hablaban, pero no hablaban solos, sino que tenían otros medios de comunicación más allá de la palabra, que diré enseguida. El pro y el contra. Nosotros hablamos muy bien, pero nos fiamos todo de la palabra, me ha dicho que, y ya está, como decían los medievales, magister dixit, lo ha dicho el maestro, y eso se llama la autoritas en la Edad Media, y cuando el maestro lo había dicho, el maestro solía ser Aristóteles, a veces un poco más tarde Tomás de Aquino, cuando el maestro lo había dicho se callaba todo el mundo, lo demás eran borreguitos, pues el maestro ha dicho, aquí la palabra, el primitivo no tenía palabra, y entonces comunicaba de mil maneras, pero se dio cuenta, y sigo un paso más, se dio cuenta de que aún con el grito, el inicio de la palabra, el grito, el gesto, el ceño, esto todavía nos queda, todavía nos queda, tú pones la cara, está enfadado, yo no lo he dicho, yo no lo he dicho, la cara todavía habla, nos quedan cosas, si analizan, lo veremos luego a lo largo de las mitologías, usted suponga que organiza este mediodía una comida, donde van, lo que sea, 15 amigos, pero el más amigo de usted, el más amigo de los 15, no se presenta, la ausencia suele ser una palabrota terrible, usted no ha dicho nada, no está, oye, pero es que, es que, es que no puede faltar, es que, es que justamente él debe estar, es decir, que no estando, está soltando un discurso espillo, ¿no? El rey hace una recepción solemnísima y oficial, y el presidente del gobierno no se presenta, ya está hablando el presidente del gobierno, o no está hablando, a ver, no voy, y aquí, más allá de la palabra, justamente lo contrario, el silencio es un discurso, es elocuente, no acudir, es decir, que no te interesa, que, que desprecias la invitación, lo que quieras, no acudir, es decir, ¿qué? ¿ves? Dices no acudiendo, esto lo sabía el hombre primitivo, muy bien, pero, como digo que la palabra y el gesto todavía no le bastaban, el hombre primitivo, fíjense, qué maravilla, experimentaba cosas, en su vida, pensar el enredo de una cacería con peligro de muerte o con muertos, pensar el amor, bueno, el tema del amor es muy bonito en los primitivos y el mejor, el que mejor lo ha descrito ha sido nuestro Ortega y Gasset, no hay, no hay que perderlo de vista, lo digo para, para entrar en el mito, el amor es uno de las, de las dimensiones del mito, me acuerdo que Ortega tiene una página inolvidable, cuando habla del hombre primitivo, y ese Ortega no se había dedicado a la paleoantropología, él supone, como es verdad, que los hombres en sus primeros millón ochocientos mil años, hasta ayer, los hombres eran como los animales, no amaban, se amaban, pero no amaban, así nos entendemos, ¿verdad? Otra vez es importante la palabra actualmente, esto no está bien dicho, pero se entiende, ¿ves? Es decir que se amaban como los animales, los hombres iban a cazar, muchos eran transeúntes o trashumantes, y las mujeres iban a veces con ellos, a veces solas, pues bien, los hombres con los animales fecundaban a la mujer al paso, al trote, y ya está, muy bien. Y dice Ortega, y hubo un día en la noche de los tiempos en que un hombre, un macho humano, hizo el amor con una hembra humana, en el bosque o en la caverna, da igual. Luego venía de la casa muy cansado el hombre, pues, se quedó a dormir, la mujer le preparaba algo que tenía, tenía alguna conserva ya, durmieron juntos, muy bien, durmieron juntos, y a la mañana siguiente cuando el hombre, y resuto y tosco, gruñendo, imaginémonos, son nuestros abuelos, con supremo respeto, ¿eh? Unos arcos inmensos, aquí en las órbitas de los ojos, unos pómulos salidos, una barbilla retraída, un pelo impresionante, un orangután, un chimpancé mejor, bien fornido, ha dormido con la mujer, y a la mañana siguiente, como siempre, sin pensarlo más, recoge su lanza o lo que llevara, se pone de pie, de mala manera, porque todavía titubeaba, era un erectus incipiente, un novicio erectus, empezaba a morir ya para irse, sin más, como siempre, se iba ya, ni adiós, ni besos, ni nada, es un bruto este hombre, el abuelito, el Adán, y dice Ortega, y en aquel momento, la mujer lo coge de la mano, le mira en los ojos, y en sus ojos hubo, la primera chispa del amor, antes no amaban, y le dijo, voy contigo, había nacido, el amor humano, y lo que llamamos después, el matrimonio, pero esto es de ayer, o sea, que los matrimonios se deshagan, es lo tradicional, no hay que invocar el revés, no digo que hay que deshacerse, esta moda de que los matrimonios duran tres días, durante un millón ochocientos mil años, los matrimonios duraron una hora, no más, no más, qué cosas tenemos en las bodegas, ¿verdad?, qué cosas tenemos en las bodegas, bueno, pues dice Ortega, que la mujer le miró a los ojos, claro, enamorada por primera vez, porque esto no había pasado nunca, a nosotros nos parece normal, pero reconstruíamos un poco esta bodega, jamás había pasado, el hombre tan bruto, después de hacer amor se iba, a casar, a su fiesta, a lo que fuera, ni se acordaba más, besos de nada, no, nada, nada, como los animales, fue aquel día, ese día, en que alguna ternura, quien sabe de dónde, corrió por la sangre de la mujer, y cuando el hombre bruto se iba, le cogió de la mano, le miró en los ojos, saltó una chispa en los ojos, inédita, hasta que el día, venía de las profundidades de lo humano, y no había llegado nunca a la altura de los ojos, entonces sale por los ojos, aquella mujer encandilada, enamorada, y le dice, me voy contigo, y se fueron los dos, dándose la mano, había nacido el hombre moderno, el hombre de hoy, el hombre que ama, el hombre que ama, bien, este hombre, tuvo esta experiencia amorosa, pregúntenle a este hombre de Ortega y Gasset, a ver, ustedes supongan que este hombre, que lleva de la mano a la mujercita, se presenta al grupo de cazadores, que son 80 brutos, que encima están devorando un mamut, entre los 80, se presenta el otro, el hombrón, con la mujercita colgada de la mano, ¿qué le dirán los otros? Oye, oye, aquí, eh, 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 ¿cómo les podrá explicar ese hombre, a sus compañeros, que se ha enamorado? No habla, gruñe, ¿cómo hará? Y aquí lo indecible que aparece, mira qué cosas, mira por dónde, ahora el hombre debía decir, ¿y ahora qué digo yo? ¿y cómo lo explico? Si esto es ridículo, el ridículo está al lado del mito, ¿eh? Si esto es ridículo, tendría la tentación de dar una patada a la mujer, que era fácil dar patadas, venga, vete, vete, que me humillas, ¿quién sabe lo que hizo? A lo mejor lo hizo. ¿Cómo explica este hombre esta situación? Una situación que ha resultado ser vital, y humana, además, ¿cómo la explica? Y aquí lo indecible. ¿Y entonces? Bueno, pues el hombre primitivo, que no habla, y que si empieza a hablar y dice alguna palabra, le caben dos cosas, pero cuando le suceden tres, ya no le caben, si le caben dos en la palabra, cuando suceden tres, ya no caben. Y el caso de la mujer enamorada es, son las tres palabras, no le caben. Y vamos bien, el hombre podría haber dicho, bueno, pues mira, como es una cosa ridícula, lo dejo, o como no lo sé explicar, pues no lo explico. Ah, no. El hombre primitivo, tan burro como era, nunca se resignó a no decir lo que no podía decir. Ahí está otra vez el tejido del hombre. El hombre es un ser curiosísimo, dice lo que puede, y lo que no puede, empuja hasta que logra decirlo de alguna manera, aunque sea con un tiro, da igual. Los animales y las cosas se aguantan, se retienen. Yo digo lo que puedo y lo que no puedo, me lo callo. Esto es pre-humano. Lo humano aparece cuando el hombre necesita el instrumento para alcanzar lo que no alcanza. Y aquí el primer instrumento del hombre, el hueso. Yo doy un puñetazo, y el puñetazo tiene apenas un metro, y pega poco. Pero si logra añadir dos palmos más a mi puño, por ejemplo un fémur de vaca, el golpe que doy es mortal, con dos palmitos más, no, 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 basta. El instrumento es formidable. Pues por dentro el hombre está pensando lo mismo. Yo no puedo decirlo, pero quiero decirlo. Y entonces, he de inventarme algo, un fémur de vaca, un instrumento, he de inventarme algo para decirlo. Mi palabra no alcanza, pero he de inventar algo que alcance. Y en este momento, justamente, gracias a que nuestros padres negros no se callaron cuando no sabían hablar, ¿ustedes se acuerdan? No, ustedes no sabrán, sí, porque ustedes deben ser más correctos que yo. A mí me dijeron muchas veces de pequeño, cuando no sepas lo que quieres decir, te callas. Con lo cual, mi madre mataba a todos mis abuelos dentro de mí, porque mis abuelos todos, cuando no sabían lo que querían decir, seguían hablando. Ahora lo veremos. Es el mito. Es verdad. ¿Es verdad que a los niños les decimos, hombre, si no sabes lo que querían decir, te callas? Te callas. Pues el hombre primitivo es hombre, en el tejido de lo humano, es hombre porque cuando experimenta algo, como el amor, como la cacería, como un susto tremendo, por ejemplo, un rayo que quema las cosas, o mata el ganado, o lo que sea. Cuando el hombre tiene una experiencia que no puede decir, lo animal diría, bueno, pues ya está, me conformo, no puedo. Ah, no. Cuando sucede algo indecible, el hombre padece tanto, que abre una brecha, para decir lo indecible. ¿Y cómo lo dice? Y digo, qué suerte tuvimos, de que no se conformaron nuestros abuelos, porque justamente cuando el hombre no sabe cómo decir lo que ha experimentado, porque sobrepasa la capacidad de hablar, se inventan formas de decirlo, y son, la danza, el hombre primitivo, muy primitivo, bailaba, danzaba en las fiestas. ¿Cómo diré yo, que estoy, que he cogido un mamut, y tenemos comida para dos semanas, y lo voy a pasar muy bien? ¿Cómo lo diré? Pues uniendo a nosotros los cazadores, y haciendo ruido y bailando, la danza, que todavía hoy es de fiesta, la danza es de fiesta. Es decir, cuando dos personas se casan y hay baile, están haciendo lo más prelógico de la humanidad. ¡Qué vergüenza! ¿Ven lo prelógico? Después de lo que he dicho, no es vergüenza, ¿verdad? Cuando se baila en una fiesta de postín, un vals, en Viena, que es donde, esto es lo más primitivo de la humanidad. Esto empezó bailándose, sobre unas piernas que apenas se mantenían, sobre una desnudez total del hombre, y sobre un rebuzno humano. Esto es una danza. Esto es una danza. Cuando el hombre no sabe decir lo que experimenta, de puro grande que es lo que experimenta, se inventa el baile, la danza. Segundo, también el hombre cuando no sabe decir con palabras, lo que quiere decir, lo dice con arte de pintar, Altamira. Altamira es un diccionario, y lo sabe todo el mundo, y una gran información para nosotros, que sabemos tanto. Mira, hablando no decimos tanto como Altamira, que nos habla, y fíjense, otra vez voy al mito, pero es que Altamira, además de hablarnos, si te metes en serio, te envuelve, te impresiona, cosa que la palabra a veces no hace, fíjate. Nos informa, y nos toca el cogollito del ser, y temblamos. Qué elocuentes. Unos hombres de hace 15.000 años, o 20.000 años, que pintaron, bueno, que escribieron un diccionario en las cuevas, y que ahora lo lees, lo entiendes por un lado, y en segundo lugar, te transportas a aquellos tiempos, ves cómo vives con ellos. Han logrado no sólo decirte, sino hacerte sentir lo que ellos quieren. Y además del arte de la pintura, está el arte sobrenatural, que seguramente también conoció el hombre primitivo, y es el canto, la música. Y la música es de los dioses. Las esferas celestiales cantan todas. El universo es una armonía, y una melodía, como vio Pitágoras. Y el hombre primitivo, en contacto con el universo, empezó a cantar también. De forma que, cuando el hombre baila, o pinta, o hace escultura, está da igual, cuando el hombre baila, o pinta, o canta, o hace poesía, estas tres grandes fiestas y expresiones, está diciendo lo indecible. Con una ventaja, además, y creo que ya vamos a descansar, con una ventaja, además, y es, que cuando el hombre dice con palabras lo que quiere decir, cuando el hombre logra decir lo que quiere decir, lo puede decir y transmite un conocimiento. Pero cuando el hombre, además de las palabras, recurre al arte, yo me esfuerzo esta mañana por hacerlo, por ser poético, como ven, no lo logro, ya lo sé, pero sí que voy un poco a la música, a la poesía, cuando el hombre, además de la palabra, o dejando al margen la palabra, recurre al arte, no solamente nos transmite un conocimiento, sino un sentimiento, lo cual es más difícil, lo cual es más difícil. Tú supón que aquel hombre primitivo que acaba de enamorarse por primera vez en la historia, y va con la mujer a rastras, al gran grupo de brutos y feroces guerreros, y la presenta. Tiene que explicarles, ya he dicho que no sabe, pero tienes que explicarles, a ver, ¿por qué vienes con esta señora? Él tendría que explicarles, hombre, pues el sentimiento del amor enamorado, no del amor animal, sino del amor enamorado. Oye, pero esto no se puede decir, ¿ves? La palabra no se puede decir. Bueno, ustedes hagan ahora la pregunta, supón que tú eres aquel hombre, o aquella mujer, da igual, ¿cómo lo puedo contar? Hombre, contarlo es fácil, yo te puedo contar lo que me ha pasado, pero corro un riesgo, y es que al contarte lo que me ha pasado, y contarte por qué estoy enamorado, tú digas, y te rías de mí, con lo cual me humillarás mucho. El secreto mío sería, que yo te contara lo que me ha pasado, de forma que al contártelo, tú experimentarás en ti lo que me ha pasado, ¿me entenderías enseguida, verdad? Entonces yo transmitiría, no un conocimiento, sino un sentimiento. Y ahora pregunto, ¿y qué es más humano y más informativo? ¿Que yo te diga una cosa, o que yo te haga sentir conmigo la cosa? ¿Qué es más? Que yo te cuente lo que es enamorarse, filosóficamente, teóricamente, o que yo te lleve a una situación donde tú experimentes lo que es, no el amor, enamorarse. Claro, si yo quiero hacer que tú sepas bien lo que a mí me pasa, lo mejor que voy a hacer es, no informarte, sino enamorarte, y sabrás lo que me pasa, ¿verdad que sí? Esto se logra muy cercanamente con la danza, con la pintura, con la música, sobre todo, escuchemos a Wagner, por ejemplo, los temporales se ven, se ven venir, o las cuatro estaciones de Vivaldi, se ven las estaciones, o la primavera en la sinfónica de Beethoven, se ve, se ve, se toca, la pastoral, todo es pastorismo, la música te hace vivir, vibras, no te informan, te ponen en el tema, y convives, bueno, pues el hombre primitivo, sobre nosotros tenía esta ventaja, de que dado que no hablaba, o hablaba muy mal, muy primitivamente, estaba en contacto como el pulpo, tenía tentáculos por toda la naturaleza, y oía mucho mejor que nosotros, de lejos oía venir el temporal, o el león, o el búfalo, los oía, nosotros en una selva, estamos en manos de la muerte, cualquier rapaz, torpe, nos mata, ni le sentimos venir, el primitivo, tenía un oído perfecto, perfecto no, porque perfecto significa dar la vuelta al mundo siete veces, y oír, siete veces antes de que llegue, pero, sí, oía los ruidos del bosque, que son muchos e indicativos, o levantaba los ojos y miraba lejos, y veía ver el temporal, como hacen los campesinos todavía hoy, o los pescadores, en Palma estos días, se han muerto unos pescadores que salieron a pescar, y los pescadores del lugar, lo dijeron perfectamente, es que salieron, y el temporal ya estaba aquí, y los pescadores, murieron dos, pero los salvadores, no, es que salimos con un tiempo perfecto, y los viejos, no, el temporal ya estaba aquí, estaba a dos horas, había una nube negra allí, y cuando está allí, esa nube negra, a la hora y temporal, esos aficionados no lo sabían, y cayeron, es el hombre primitivo, con una nube, con un indicio, sabe que va a llover, que no va a llover, que viene temporal, que el viento viene del sur, lo que sea, está en contacto, el hombre de esta ciudad, como vivimos tan guarecidos, para qué queremos saber, si viene temporal, para qué, y perdemos el sentido, qué curioso, ¿verdad? con lo cual perdemos contacto, con la naturaleza, con esto termino, esta primera parte, porque ahí está, el origen de los mitos, este último aterrizaje, ya nos lleva casi, a la síntesis, que vamos a utilizar a continuación, en la segunda parte.